... Izquierda Unida quiere llevar la voz de la ciudadanía al Parlamento. Por eso hemos salido a las calles de Valladolid a preguntar a la gente qué le dirían a Rajoy. Me gustaría preguntar a don Mariano Rajoy que de todo ese sueldazo que gana, que no se engaña cuando te dice que gana, cuánto destina a cosas benéficas como niños saharauis o Cruz Roja, cosas de este tipo, porque me da que no destina nada. Hombre, lo único que le preguntaría es que a ver cuándo salimos de todo este lío, está todo hecho un asco. Tanta recriminación contra nosotros los emigrantes, que lo que venimos aquí a trabajar, solamente. La política que se está tomando es la de recortar para poder pagar la deuda. Me da la sensación de que esta forma lo que va a hacer es que vayamos cayendo más en picado al no encontrar trabajo, al no generar economía. Quiero saber por qué esta metodología económica, en vez de la de invertir. Ese es mi pregunta. Bueno, a mí me gustaría saber por qué siempre hemos estado luchando por una educación para todos, que tuviera la suerte de poder llegar a todo el mundo. Y ahora que lo tenemos, ahora les dejamos que se marchen fuera para no dejarles dentro. Mi pregunta es, ¿qué queremos realmente? ¿Una potencia de nivel de médicos, profesores, social, o necesitamos una potencia solamente de personas que defraudan, personas que engañan, personas que siempre han sido la picaresca? ¿Por qué no acepta la dación en pago y está ayudando a la banca con el dinero de todos? Estas preguntas tengo que hacerle y no me digan ustedes que son un gobierno popular. Este viernes tendrá lugar una asamblea abierta en la sede de Izquierda Unida de Valladolid, en la calle Jardines número 1, a partir de las 7 y media, para recoger más alternativas, más propuestas que la gente le quiera hacer llegar a Rajoy. Por eso os esperamos allí y esperamos vuestra participación.